Y un saludo, con mucho cariño para Dini Ocho Ocho Me he enamorado de una mujer a quien Puedo decirle que la amo y no puedo estar a su lado Para poder oler, justo mi pierna a pie Para poder tocar su pelo y llevar de beso su cuerpo Me he enamorado de un imposible Pues por quien sufro ya no es libre ¿Y cómo le hago para borrarla? Ya me inventé por siempre ¿Y cómo le hago yo para no sentir este amor? Que cada día está matando a este corazón ¿Y cómo le hago yo si no soy un lago de amor? Y es que si yo eso fuera, quien estaría sufriendo No era yo ¿Quién? Dígame quién No se ha enamorado De un amor imposible ¿Quién? Dígame quién No se ha enamorado De un amor que ya no es libre Para poder oler, su suave y terza piel Para poder tocar su pelo y llevar de beso su cuerpo Me he enamorado de un imposible Pues por quien sufro ya no es libre ¿Y cómo le hago yo para borrarla? Dígame en mi mente por siempre ¿Y cómo le hago yo para no sentir este amor? Que cada día está matando a este corazón ¿Y cómo le hago yo si no soy un ladrón de amor? Y es que si yo eso fuera, quien estaría sufriendo No era yo ¿Quién? Dígame quién No se ha enamorado De un amor imposible ¿Quién? Dígame quién No se ha enamorado De un amor que ya no es libre ¡Eh, eh, 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 Gracias.